ayer que pasó el petrismo, salieron cuatro gatos, lo que hay que exigir para que esto se acabe, es que el registrador entregue el formulario E11, no han querido entregar el formulario E11 para comprobar el robo de las elecciones, no lo han querido entregar, hay demandas, hay tutelas, hay denuncias por el asunto y el registrador se niega a entregar el formulario E11, el día que nos negaron la revocatoria, cerramos la registraduría dos días, le hicimos la advertencia, las elecciones regionales no se van a robar, y no lo vamos a permitir, porque ya sabemos cómo roban, el pacto histórico se robó las elecciones, con permiso del registrador Alexander Vega, es el tipo de más bandido que ha parido esta pandemia, señores, el año pasado tratamos de ir a Bogotá y fuimos muy pocos, de verdad, esto no es solamente caminando por Medellín, ya les ganamos las calles, ya saben que no son más, nos quieren robar las pensiones, nos quieren robar los ahorros que tienen en los bancos, mucha gente se ha ido de este país por miedo, entonces acabemos esto rápido, muy sencillo, que Alexander Vega entregue el E11, y si no lo entrega, le vamos a obligar que lo entregue, y le vamos a dar un mensaje claro y contundente, Alexander Vega tiene que renunciar, porque es un ladrón, es un bandido, igual que está bandido. Hola, un abrazo especial, esta semana publiqué en las redes un texto, un mensaje, donde me preguntaban en Belenca que olía a Medellín, y respondí de manera contundente y clara, que la Medellín de Daniel Quintero me olía a mierda, agotada, cansada, con basuras, llena de cambuches, congelada en el tiempo, sus jardines destrozados, su capital humano sin la motivación de antes. Esa es la Medellín que a mí me huele a mierda, la de esta administración, pero tenemos un enorme compromiso, y creo que lo tenemos todos los antioqueños, que queremos esta ciudad, que la amamos, y es ganar en octubre las elecciones a Daniel Quintero y a su administración, que no vuelva a ser alcalde, ni él, ni su equipo. Esa es nuestra tarea, unidad y victoria, y lo ratifico, la Medellín de Daniel Quintero me huele a mierda, la Medellín de nosotros. El día de ayer hubo una protesta bastante particular en el centro administrativo distrital de La Alpujarra. Cientos de indígenas ingresaron a la fuerza a la plazoleta de La Alpujarra y se metieron luego al edificio de la Alcaldía de Medellín. Había mujeres en embarazo, había niños y niñas menores de edad. Estábamos en una situación bastante grave donde los funcionarios y funcionarios de la Alcaldía sintieron mucho miedo porque estas personas entraron con palos y de manera violenta. La pregunta que nos tenemos que hacer aquí es mucho más de fondo. ¿Qué es lo que está pasando con la población vulnerable de nuestra ciudad? Todas estas familias indígenas han llegado a nuestra ciudad por asuntos de desplazamiento forzado, por pobreza rural, por falta de oportunidades y demás asuntos. Y claro, la explotación laboral infantil es completamente condenable y no se puede permitir. Pero aquí la pregunta también tiene que ser mucho más de fondo. ¿Qué estamos haciendo para atender a esa población vulnerable? Cuando estábamos en las discusiones del Clan de Desarrollo propusimos desde nuestra curul un plan de retornos voluntarios como el que se llevó a cabo hace unos cuantos años con las familias víctimas de conflicto armado en el municipio de San Carlos. Lo que queríamos era que se llevara a todas estas familias de vuelta a su territorio siempre y cuando lo quisieran, pero que en trabajo conjunto con la gobernación, con la fuerza pública, pues pudieran llegar en condiciones de seguridad, de dignidad, con proyectos productivos y con buena vivienda. Aquí también la pregunta es qué está pasando con esos niños. Más allá de que la alcaldía no les permita trabajar en las calles, que es lo obvio, pues también la pregunta es por qué estos niños y niñas no están en buen comienzo, por qué estos niños y niñas no están en escuelas, qué es lo que está pasando con la atención a la población vulnerable. Tenemos que crear a estas personas y no podemos seguir tratándolas como si fueran ciudadanos de segunda o de tercera generación.